7117 Cuestión de identidad, sexta entrega de este programa destinada a la divulgación de la memoria audiovisual de la Universidad Pública y vamos a empezar este programa presentando un video sobre Pueblos Originarios y Día de las Américas. En este video veremos un fragmento de una grabación del programa Puertas Abiertas, realizada en el año 1996 con la participación de la licenciada y escritora Elda Durán, referido justamente a los pueblos originarios. El 14 de abril de 1890 en la ciudad de Colombia, en Estados Unidos, se fundó la Unión de Países Americanos que a la postre, en 1948, pasó a ser la Organización de Estados Americanos, UOEA, según la conocemos actualmente. En este video, Elda Durán, una estudiosa del tema de los pueblos originarios, nos presenta una formulación de una visión crítica respecto a lo que fue el choque de culturas entre la cultura europea y la cultura de los pueblos originarios. Directamente, Elda Durán plantea que hubo una conquista violenta, que hubo un genocidio, que los españoles centralmente trajeron muerte, esclavitud y enfermedades a América. Veamos este video muy interesante, donde incluso la profesora Durán rescata el idioma Mapuche como uno de los idiomas más ricos de la tierra, que sin embargo, fue reemplazado por el idioma español en lo que ella llama la supresión de la conciencia de los pueblos originarios. Veamos este video muy interesante y en referencia también a que el 14 de abril se conmemora el Día de las Américas. 504 años dejan una marca, ¿no? Y la palabra identidad es bastante conflictiva en pueblos como los nuestros, pueblos latinoamericanos. Si tomamos conciencia de que justamente la identidad tenemos que buscarla en el pasado, tenemos que ir recorriendo ese pasado para ir encontrándola. Si nosotros buceamos, la mayoría de los habitantes de esta Latinoamérica nuestra, sobre todo en los países del cono sur, como Argentina, Uruguay, ¿no? Si nosotros buscamos en nuestro pasado, no vamos a encontrar el pasado latinoamericano. Vamos a encontrar que nuestras raíces están hacia el este. Ese mismo este que nos trajo modelos culturales, que incorporó modelos culturales, lo mismo que el norte. Yo creo que esta es la gran cuestión de lo que sucede en nuestros países. Y además la otra. Galeano dice que la mejor manera de colonizar las conciencias es suprimirlas. Y eso es lo que viene sucediendo desde hace 504 años justamente en este continente, ¿no? De todas maneras, identidad sigue siendo una palabra bella. Identidad es lo que siguen buscando los pueblos americanos. Y me remito nuevamente a una cita de Galeano que dice Somos lo que somos, somos lo que hacemos. O mejor dicho, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. No es inútil cantarle al dolor y a la hermosura de haber nacido en América. Es posible, es posible, cuando todos juntos tomemos conciencia de la necesidad de esa identidad que hoy todavía no hemos logrado. Desde mi postura no hay un punto de encuentro. El genocidio no puede discutirse. Fue uno de los genocidios más terribles que vivió este planeta Tierra. Y no se puede hablar de un encuentro de culturas, de una colonización, ni siquiera de una colonización. Se puede hablar en todo caso de una conquista salvaje. Donde quedaron, como testimonio, los cadáveres de miles de habitantes de esta tierra. Habitantes que no eran indios. Habitantes que eran originarios de América, en todo caso. Nacidos en América. Muertos, esclavos, enfermos, por una pseudocivilización que vino a llevarse la cultura y el oro de América. Neruda rescata de toda esta cosa tan terrible que le ha pasado a América en estos 504 años. Neruda rescata la palabra. La palabra que llega, la palabra que unifica. Salvo Brasil, los países latinoamericanos hablan la lengua española que ya no es la lengua española sino que se ha moldado a las pautas, a la idiosincrasia de cada país. Entonces, en el nuestro ya podemos hablar de un idioma argentino. De todas maneras, ese aporte que con mucha buena voluntad podemos verlo en positivo tiene su lado negativo. En este país, como en todos los países latinoamericanos, se hablaba una lengua. Y yo quiero remitirme a la que conozco, a la que manejo, a la lengua mapuche. La lengua mapuche es una de las lenguas más ricas del planeta Tierra. Estoy refiriéndome de todos. Una lengua más rica entre todos los idiomas. Tiene más letras, tiene más vocales, tiene más consonantes que las que tiene el idioma castellano. Tiene más giros idiomáticos. Tiene una fonética de pronunciación riquísima que hizo decir a Ernesto de Moesbach, por ejemplo. ¡Qué increíble! Una lengua tan rica en estas bestias. Bueno, eso es increíble. Es una de las cosas más hermosas que me ha pasado trabajar en este taller del Museo Histórico de nuestros paisanos los indios. Y digo que es increíble porque con toda esta tecnología que ha entrado en el mercado y que acosa a la infancia, yo lo veo desde esa manera, pensé que sería muy difícil que los chicos se interesaran por esta temática, ¿no? Es lo mismo que lo que está pasando con la temática del medio ambiente. Y sin embargo, no. A los chicos les entra por el corazón, por los ojos y por los oídos la lengua, la música, la cultura de los pueblos mapuches y ranqueles en este caso, ¿no? Así como estoy segura de que les entraría por los ojos, por el corazón y por los oídos cualquier lengua regional, cualquier cultura. Una prueba son los trabajos que se están haciendo en el taller. Una prueba es el entusiasmo que ha generado esta iniciativa. Y invariablemente el fenómeno se da en escuelas de la periferia, en escuelas del centro, en escuelas muy urbanas. Pero esa cuestión de la lengua, del discurso, de la poesía, de las costumbres, del modelado de la cerámica, de las artesanías en telar o con las plumas del choique o con el buche del choique o con los huesitos o con los cueros o con los huevos, eso entra. Y los chicos quieren seguir trabajando, quieren seguir conociendo y es más, muchos me piden, quiero aprender la ley. ¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari, Domo! ¡Mari, Mari, Domo! Y este salud importante que íbamos a hacer, ¿cómo era este salud importante? ¿Y, Mari, cómo era? ¡Y, Mari, I, Mapú! ¡Y, Mari, I, Mapú! ¡Mari, I, Mapú! ¡Mari, I, Mapú! ¡Mari, Mari, U, Chá! ¡Mari, I, Mapú! 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 Niñas, les traigo el saludo de mi tierra, de mi Pampa, de mi comunidad, de mi comunidad, de otras zonas. ¡Mari, I, Mapú! Ni poqué... ...y me... ...el corazón para ustedes. ¡Mari, I, Mapú! ¡Mari, Mapú! ¡Mari, Mapú! ¡Mari, Mapú! y 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 segundo bloque de 71 17 cuestión de identidad y en el contexto de las pascuas cristianas que se celebrarán este domingo recordaremos una conferencia que dictó en la Universidad Nacional de Río Cuarto Monseñor Miguel Esteban Ezaine en ocasión que fuera declarado doctor honoris causa de la Universidad Monseñor Ezaine disertó en esta ocasión sobre globalización y valores éticos y tuvo por supuesto una visión críticos y tuvo por supuesto una visión crítica referido a los mercados y defendió la solidaridad y la justicia social veamos este video que se grabó el primero de junio del año 2001 estoy marcando rumbos como pastor hay que pensar mundialmente pero obrar localmente localmente es el proyecto del Señor Jesús que nos mandó amar a todos en el amor a Dios pero hacer bien inmediato yo al prójimo en situación de necesidad más aún la persona que yo encuentre en situación de necesidad la tengo que hacer próxima esto es el prójimo no hablemos mal del complejo fenómeno de la globalización para convertirla como la convierten muchos en escudo de egoísmos de afán de lucro de corrupción o de inoperancia política o de técnicas económicas erróneas e inhumanas diciendo que no se puede hacer otra cosa por el contrario principalmente los cristianos estamos en este mundo para crear la verdadera cultura globalizada de la solidaridad y de una solidaridad globalizada cuyo nombre y realidad es el compartir el partir mi pan con los demás y con una sola preferencia la del más necesitado a este propósito Juan Pablo II es terminante leo textualmente la economía globalizada debe ser analizada a la luz de los principios de la justicia social respetando la opción preferencial por los pobres que han de ser capacitados para protegerse en una economía globalizada y ante las exigencias del bien común internacional en síntesis y para ir acercándome al fin para vivir este inexorable acelerado y complejo proceso de globalización en forma humana y humanizante propongo a manera de grandes pautas las siguientes actitudes y pasos a dar estar en el mundo sin ser del mundo frase de Jesús pero que se traduce por estar en el sistema sin ser del sistema usar la técnica y entrar en el proceso globalizante con el suplemento de alma que a principio del siglo pasado pedía el filósofo Berluson para no caer atrapados y destrozados por el progreso no ser del sistema consiste en resistir en mantener la libertad interior no dejar de creer que es posible organizar el mundo el país la región la ciudad el pueblo de otra manera la imposibilidad actual es simplemente fáctica no hay voluntad de hacerlo estamos dominados por quienes no quieren hacerlo porque les conviene esta situación en cristiano pensar que no hay alternativa sería pensar en el final de la historia como pretenden hacernos creer los neoliberales con su filósofo a la cabeza que ya he citado tercero atreverse a ser decididamente anti neoliberal atreverse a ir contra corriente no esperar que fracase el neoliberalismo si ya está fracasando pero nos va a arrastrar en este fracaso hay que mantener la lucidez profética y proclamar a los cuatro vientos la falsía del sistema desenmascarando la esencia encubierta de la ideología liberal que es la mentira más genial que nos ha legado el siglo XX cuarto ya en acción crear redes en esta hora de las redes para construir un nuevo tejido social alternativo en este tiempo de desarticulación de la sociedad provocada por el individualismo neoliberal pasar de las pintadas en las paredes al micrófono a la tv al internet compenetrarnos en la mentalidad esto lo digo desde mi fe compenetrarnos en la mentalidad y los sentimientos de jesucristo y su evangelio para saber poner la alta tecnología de la información y formación al servicio de los más pobres y hacerlos pasar de una vez por todas de objetos de ayuda a sujetos de su propia historia exigir al estado nacional su función propia para que el país no sea una simple selva salvaje de intereses financieros individuales ni un estado totalitario ni un estado nominal inoperante favorecedor del vaciamiento del país y el empobrecimiento de la mayoría con un incalculable enriquecimiento de una mínima minoría mundializar la conciencia personal para exigir a nuestros dirigentes que actúen en real democracia en proyectos participativos equitativos sin privilegios y sin derechos particulares pensar y actuar mundialmente desde lo que cada uno está viviendo ser siempre ciudadano planetario pero no alienado tomando conciencia que el mal o para el bien informe y y y y y y y y que y y y y y y y y y Anteriormente habíamos visto un registro referido a la construcción del aula mayor y también a la construcción de las residencias estudiantiles universitarias. Ahora proponemos este video sobre la biblioteca ya terminada y recientemente inaugurada. Luces y rincones Líneas, ángulos y curvas Por donde se mire, la biblioteca se impone. La biblioteca central Juan Filloy de la Universidad Nacional de Río Cuarto es parte de una estrategia global de intervención en el campus universitario. Dentro del sostenido crecimiento edilicio, la estructura de la biblioteca se instala como nexo articulador entre el sector oeste y el sector este. De esta manera, la posición del edificio El edificio confirma su sentido de centro al integrar conjuntos arquitectónicos a través de plazas, trayectos y parquizaciones, proponiendo así diferentes lugares de encuentro. El edificio, diseñado en función de biblioteca abierta, invita desde sus estructuras a la libertad de acción. Los usuarios tienen acceso directo a estanterías y a depósitos de libros. Además, por su condición de biblioteca, posibilita la comunicación no sólo por libros, sino también por revistas, videos y red informática. Desde su concepción de biblioteca pública, propone una espacialidad dinámica, definida principalmente por dos cuerpos. Uno, la gran sala de lectura. Otro, el depósito, que imponente, escalonado, se alza en tres niveles de libros. Una calle central. Con puentes, escaleras y rampas, a diferentes niveles, enlaza los dos cuerpos principales. Toda una sugestiva invitación a recorrerla. En cada rincón, la biblioteca se ofrece pura e innatural, en su hormigón en bruto, en sus paredes de vidrio para la sala de lectura, y en sus ladrillos vistos. Pero también, la biblioteca se ofrece sugerente y amable, en sus maderas claras, y en sus rítmicas líneas curvas. Espacios para lectura profunda y análisis, que se desprenden hacia la privacidad, y buscan observar la barranca arbolada. Además, hay una sala de lectura informal, puntos de lectura rápida, y sala de informática. Diseñada para albergar 100.000 volúmenes, y equipada con el confort necesario para más de 500 lectores, la biblioteca Juan Filoy ha asumido su destino. Concebido como obra compleja, y de intenso matiz compositivo, el edificio se levanta imponente, para desnudar su propia identidad arquitectónica. Vigorosa geometría, y depurada resolución de espacios. Por momentos, compulsiva en sus ángulos, y transgresora en sus líneas, pero muchas veces, sugestiva en la calma de sus convexidades, y en la pureza de sus luces. Desde adentro, hacia afuera. Y desde afuera, hacia adentro. La Biblioteca Central Juan Filoy, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se socializa con los espacios del campus. Con estilo y funcionalidad, no pierde la premisa de asumir la trilogía de su destino. Una obra arquitectónica, que relaciona la educación, la cultura, y la vida. De esta manera, llegamos al cierre de la sexta entrega de 71-17, Cuestión de Identidad. Hemos visto un material sobre el Día de las Américas, con la participación de la escritora Elda Durán. También hemos visto un material sobre la Pascua, con la presencia del Obispo Sainé, en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y finalmente, un material sobre la biblioteca recién inaugurada. Los esperamos en el próximo programa, con otras historias para contar. ¡Suscríbete al canal!